Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Tauro A pesar de tus dudas, a pesar de tu desconfianza, habrá éxito en las finanzas Porque te has esforzado más que otros en tu misma situación Porque has insistido una y otra vez, siguiendo al pie de la letra de tus planes Y modificándolos para adaptarte a las evoluciones del mercado Por todo ello, no debes desconfiar Estás bien encaminado, estás haciendo lo que se necesita Es solo cuestión de tiempo Trabajador dependiente profesional de Tauro esta semana Se acercarán a ti personas con intenciones poco claras en el trabajo Y lo primero que tienes que hacer es Estar alerta, estar atento, leer todas las señales Puede que no sean realmente enemigos declarados Pero ciertas cuestiones darán mucho que pensar Al final, si dominas bien la situación Pueden hasta convertirse en aliados involuntarios Incluso haciendo tu triunfo más resonante Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Tauro esta semana Novios enamorados esposos No propicien situaciones que la pareja sienta como injustas Todo debe estar claro, bien definido Basado no solamente en la equidad Sino principalmente en el amor Si eres hombre Si tu pareja percibe que no le apoyas No le ayudas Que no sientes en lo más profundo lo que le ocurre La relación francamente corre peligro Todo acto que deje entrever Indolencia o falta de interés Debe ser desterrado Escucha a tu pareja en todo lo que quiere Sus sueños, sus esperanzas, sus ilusiones Tú tienes que hacerlas realidad Si eres mujer Hay ocasiones en las que sientes que hay una injusta distribución del poder al interior de tu relación sentimental Porque te sientes hecha a un lado en decisiones que son importantes Tu pareja tiene que saber esto Huir de la situación es lo peor Tienes que enfrentarla Decirle cara a cara lo que piensas No necesariamente de manera altisonante De una forma amable y suave Se puede lograr mucho más Solteros de Tauro Esta semana aquellos que están solos Que no tienen pareja Mientras no haya un cambio drástico en ti No habrá amor en tu vida Y este cambio pasa por abandonar una serie de costumbres De amistades y situaciones Que sabes bien No te ayudan Si eres hombre Estás demasiado dedicado a cuestiones productivas Que están muy bien Porque nos hacen vivir Nos mantienen Nos sostienen Pero te aíslan totalmente de potenciales parejas Tienes que dejarte ver Incursionar en nuevos entornos Que te permitan conocer a nuevas personas Si haces esto Casi de inmediato Tendrás resultados Si eres mujer Hay temor en ti Por una decepción del ayer Pero justos No deben pagar por pecadores Cura tu corazón Atrévete a sentir No tengas más miedo Las posibilidades están ahí Y tienes que tomarlas Y algo muy interesante puede iniciarse como una mera amistad Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video